de la aparición muy pronto del nuevo disco de los Rolling Stones, un acontecimiento por el que hemos estado esperando los adoradores de la banda desde hace más de 10 años y que muchos incluso creían en el colmo del descreimiento, valga la paradoja, que no iba a pasar ya. Sin embargo, por cuenta de las giras, del éxito de sus conciertos, del hecho de que la banda volviera a funcionar, las piedras volvieran a rodar, pues los Stones entraron al estudio y grabaron un nuevo álbum. Solo que en este caso ese álbum tiene un valor simbólico importantísimo porque es un homenaje a las raíces y a la música que hicieron posible el milagro de los Rolling Stones, es decir, el blues. Ya sabemos que esa banda nace en Londres a principios de los años 60, como en el caso de muchas bandas británicas de entonces, un ejercicio celebratorio de la música de los Estados Unidos, no solo del rock and roll, sino también de la música negra, del rhythm and blues y sobre todo del blues, de la música que cantaban los esclavos en las plantaciones de algodón en el sur, en el delta del Mississippi y también la guitarra que tocaban quienes habían logrado entrar al circuito de los bares y de los cabarets en Chicago. Esa fue la música que alimentó el alma de los Rolling Stones desde el principio, no en vano. Ese nombre está sacado de una canción de Moody Waters y como cerrando un ciclo, los Stones deciden sacar este nuevo álbum que se llama Blue and Lonesome y que es una compilación de clásicos del género que ellos interpretan como lo hacían en sus primeros álbumes. Lo interesante de este ciclo que se cierra es que uno podría poner a sonar el nuevo álbum de los Stones con esos primeros discos de beca en la década de los 60, esos primeros álbumes que ellos grababan en Londres y que eran covers de Motown, que eran covers de Chuck Berry, pero que eran también celebraciones, como dije antes, de grandes maestros del género. El propio Moody Waters, John Lee Hooker, Otis Redding, Otis Rush y la lista sería inagotable. Así que más bien esperemos cruzando los dedos la aparición de este nuevo golpe de la banda de rock and roll más grande de todos los tiempos y del mundo. Juan Esteban, muchas gracias. Violeta, nos metemos hoy, primero de noviembre y día dos de noviembre, pues son conocidos por ser el Día de los Muertos, ¿verdad? Algunos en otras culturas llaman el Día de los Santos, pero la celebración proviene del Día de los Muertos. Para muchos hay un temor, por supuesto, por la muerte, pero la mejor forma de responder a esos miedos es riéndose, bailando y celebrando más bien la vida antes de que nos llegue ese día. Claro, son interpretaciones muy diferentes de acuerdo a las culturas y las costumbres. Para hablar del Día de los Muertos, Gloria Pinilla. Sí, buenas noches a todos. Y precisamente el Día de los Muertos es una fiesta alegre y respetuosa y también religiosa, donde se celebra, digamos, en toda esa parte mexicana. Y por eso he traído yo uno de los símbolos más populares y que representa la muerte en México, que es la Catrina. La Catrina, que fue un personaje bautizado como tal por el gran muralista mexicano Diego Rivera y que para estas festividades, digamos, de la vida ligada a la muerte, pululan por todo México. El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. En diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte, con ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella. De los países de América Latina que conmemoran el Día de los Muertos es en México, donde la fuerza de este concepto se vive con mayor riqueza, herencia de las antiguas civilizaciones que pobularon su territorio. El culto a la muerte en México no es algo nuevo. Los rituales que celebran la vida de los ancestros están en registro de su cultura mesoamericana, pues ya se practicaban desde la época precolombina, donde era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El Día de los Muertos en México fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Es una de las tradiciones más queridas en este país cuando las almas de los difuntos, de retorno a su familia, hablan en voz baja con ellos, en tumbas adornadas con ofrendas de comida, dulces y licores. Cada noviembre, pueblos y cementerios en todo México se transforman con flores, comidas y fiestas en una ocasión dedicada especialmente a los que ya no están, para que sus almas puedan regresar a convivir con los que aún están en la existencia terrena. La Catrina, creada por artistas mexicanos para ser una representación metafórica de la alta clase social de México que prevalecía antes de la Revolución Mexicana, es actualmente el símbolo popular de la muerte y una de las figuras más recurrentes en la celebración de los muertos, donde se conjuga lo religioso y lo pagano, el miedo y la burla. Además, en estos dos días de celebración se tiene una tradición que es regalar dulces o el pan de los muertos, que además es delicioso. Exactamente, el olor de ese delicioso pan para celebrar también un poco lo que es inevitable y a lo que todos estamos expuestos, que es la muerte. Para aquellos y acompañar a aquellos que se adelantaron en el camino a la trascendencia, aparte del dulce, en las calacas o calaveras, también está el mole, está el mezcal, está el tequila, en fin, música y velas y comida. Una fiesta linda y muy colorida, así que lo celebramos también desde acá, Pini, gracias. Con mucho gusto. Vamos a hacer un corte comercial, ya regresamos. ¡Gracias!